Hola, mi nombre es Axel Castillo, yo soy Yasmin González, yo soy Dafne Flores, yo soy Carlos García, y juntos somos los ilusionistas. Esta enfermedad cuesta a México más que huachicoleo. El representante de la Organización Mundial de la Salud en México, Christian Morales, aseveró que la obesidad y sus complicaciones le cuestan al país 7.800 millones de dólares anuales, así el doble de las pérdidas por el robo de combustibles. En la Cumbre de Líderes de Novo Nordics 2019, advirtió que de continuar esta situación se pone en riesgo el cumplimiento de la Agenda 30 de 30 de la OMS, que consiste en reducir el 30% la incidencia de este padecimiento para el año 2030. De igual forma, no podrá haber desarrollo sustentable, pues una nación con gasto creciente en el tratamiento de enfermedades crónicas degenerativas no puede progresar. Dijo que la venta de productos ultraprocesados, como bebidas azucaradas, galletas, cereales para desayunar y frituras, entre otros, creció el 38% entre 2000 y 2013 en América Latina. Además, señaló que México es el mayor consumidor de refresco en el mundo, con 163 litros de per cápita al año y hay un ambiente obesogénico en general. Cristiano Morales indicó que el doble desafío de la obesidad para los países con altos índices de esta enfermedad debe atenderse con un enfoque integral, ya que se ha exagerado en culpa de las personas. El funcionario de la OMS resaltó la importancia de la lactancia materna para reducir el riesgo de obesidad desde el inicio de la vida, y lamentó que el 40% de las mujeres de México recibe una muestra de sucedáneos de la leche durante el embarazo o en los primeros meses de la vida del bebé. Opinó que es hora de actuar y posicionar la salud en todas las políticas, cambiar o mitigar los ambientes obesogénicos, para lograr los objetivos de reducir los índices de sobrepeso y obesidad.